5. El monarca ha acudido en solitario a arropar a la familia paterna. La reina, que el día anterior sí le acompañó al velatorio, se ha ausentado esta vez. 6. La familia Gómez Acebo ha afrontado este domingo 3 de marzo el que probablemente ha sido el momento más duro de un fin de semana marcado por la tristeza desde que se conociera el pasado viernes el fallecimiento de Fernando Gómez Acebo. 7. El hijo de la infanta Pilar, primo de Felipe VI y sobrino de don Juan Carlos murió a la temprana edad de 49 años a causa de una insuficiencia respiratoria que llevaba meses arrastrando y ya descansa en paz. 7. La familia ha dado el último adiós a su ser querido después de que el sábado pasaran el día en el velatorio que se llevó a cabo en el tanatorio de Tres Cantos, donde se homenajeó a Fernando en un funeral a las 8 de la tarde al que acudieron Felipe VI, doña Leticia, doña Sofía y su hermana Irene, así como la infanta Elena. 8. En el crematorio donde se han reunido los allegados del fallecido ha destacado la presencia del reina. Esta vez, el monarca ha acudido en solitario a arropar a la familia paterna. Si bien el día anterior doña Felipe acudió junto a él al velatorio, esta vez la reina se ha ausentado. 9. Muy serio y cabizbajo, el hijo de don Juan Carlos y doña Sofía, combatiendo el frío con un abrigo oscuro y bufanda de color gris, ha caminado hacia el lugar donde se ha dado sepultura a su primo. 10. La relación de Felipe VI con los Gómez Acebo es muy estrecha. Precisamente, el sábado se le pudo ver muy cariñoso con su prima Simoneta en el tanatorio. La hija de la infanta Pilar ha llegado al crematorio con la tristeza. 10. La hija de la infanta Pilar ha llegado al crematorio. 10. La hija de la infanta Pilar ha llegado al crematorio. 10. La hija de la infanta Pilar ha llegado al crematorio. ¡Suscríbete al canal!